Hola amigos, bienvenidos a mi canal amigos, bienvenidos a todos los nuevos suscriptores que han entrado a suscribirse a mi canal, a los que ya me están siguiendo desde hace mucho tiempo bienvenidos a todos, gracias por suscribirse hoy les traigo el video de, voy a hacer alguna decoración en color neutro con alguno toque de otoño así que aquí les muestro alguna de las cosas que voy a estar utilizando para esta decoración voy a utilizar, miren esta que conseguí para hacer un centro y ponerlo aquí en la mesa, en esta repisa voy a poner esta hoja que tengo en color de otoño también voy a utilizar esta lámpara, esta linterna que ya la tengo preparada aquí estos hongos y esta vela en ese color otoñar así así que ahora voy a ponerlo todo para que vean cómo queda esta decoración con toque de otoño mi amigo Gracias por ver el video Para esta siguiente decoración tengo este cuenco en color blanco Voy a usar este jarrón, la vela negra También tengo esta calabaza en color blanco Voy a usar la cadena en este color Y estos girasoles que tengo en color de otoño Miren que hermoso estos girasoles ya con ese tono de otoño Aquí voy a usar puro neutro amigos Para las que les gustan estos colores Que no van así, son puro color en blanco, negro y color beige También voy a poner, lo único que va a dar un poco de color aquí Va a ser la vela que es en color negro Y los girasoles que tienen ese tono de otoño Así que vamos a ver cómo queda esta siguiente decoración Con toque de otoño Son unos pocos toques de otoño que estoy poniendo Porque de verdad no quiero meterme a decorar de otoño ya Porque no quiero disfrutar un poquito todavía lo que es el verano Y no quiero entrar lo que es otoño, otoño Así que solo estoy dejando algunos detalles Pocos así que se vean ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión tengo este florero con espiga Son una forma de espiga así en color, ya veis Voy a utilizar este reloj con arena en color negro También voy a utilizar este en color otoño Aquí tengo algunas velas y naranjas Unas hojas bien otoñales Y la bandeja que voy a utilizar para hacer el centro Tengo calabaza Y aquí tengo este portabela Que voy a utilizar también Voy a hacer este siguiente centro A ver cómo nos queda amigo Con estos detalles de otoño Aquí en esta ocasión Los colores los van a dar las velas y las hojas Que tienen ese color de otoño así Así que vamos a ver cómo queda Esta siguiente decoración con toque de otoño En color neutro amigo ¡Gracias! 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 Y aquí tengo amigo Esta pampa así en color beige también Con el florero en negro También la figurita en negro Daré un toque dorado Voy a utilizar el reloj que está en negro con la arena en beige Esta vela blanca La calabaza Y aquí tengo una vela Con color de otoño en forma de pino Voy a mezclar estos tres colores A ver cómo nos quedan Son tres colores neutros Que voy a estar utilizando Y vamos a ver de qué forma queda Y la palabela también en color negro Y la guirnarda en un tono beige Con algún toque blanco que tiene Vamos a ver cómo queda Con este toque en dorado y negro amigo Y beige también Vamos a montarlo Para ver cómo queda esta decoración ¡Gracias! 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 Y esta va a ser la última idea que voy a montar ahora Aquí tengo Voy a poner dos linternas Que son estas Voy a utilizar las ardillas en forma de vela O la vela en forma de ardillas ¡Qué diferente! Estas dos figuras que tengo aquí Las calabazas Estas calabazas también Les dejaron en beige Quise abrir este libro de decoración Con esta imagen Y nada amigo Esta va a ser la última Que voy a hacer en tono neutro Con un toque de otoño Amigo Gracias por seguirme Por suscribirse Déjenme en su comentario ¿Cuál de esta idea le gustó más? Y no se olviden suscribirse Dame un like Compartir mi canal Que así como me ayudan amigo Y nos vemos en el próximo vlog Yo voy ahora a dejarlo con Con cómo se ve esta idea amigo Cómo se ve esta última idea Y seguimos disfrutando todavía del calor Por eso no he querido ponerme de lleno con otoño amigo Lo dejo con el contenido Para que lo disfruten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!